Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. El caché encabeza el grupo en la fila de la derecha. En esta posición escuchan un tema musical una vez. Los danzadores se cruzan derecha con derecha con el compañero de enfrente y regresan de espaldas por la izquierda. Al llegar a la posición inicial, las esquinas se cruzan con el compañero de al lado por fuera, regresando a su sitio por dentro, y los centros cruzan por dentro regresando a su sitio por fuera. Con los palos hacia abajo, cada danzador golpea con el palo de la derecha su palo de la mano izquierda. En segundo lugar, golpea con el palo de la izquierda su palo de la mano derecha. Y finalmente, el tercer golpe se realiza en la fila de la derecha, primero y tercero golpeando con el palo de la derecha al palo de la mano izquierda de segundo y cuarto. En la fila de la izquierda, segundo y cuarto golpean con el palo de la derecha al palo de la mano izquierda de primero y tercero. Con los palos hacia abajo, cada danzador golpea con el palo de la derecha su palo de la mano izquierda. En segundo lugar, golpea con el palo de la izquierda su palo de la mano derecha. Y finalmente, el tercer golpe se realiza con los palos cruzados a la altura de los ojos y uniéndolos con los del compañero de enfrente, golpeando el palo de la izquierda con el de la derecha. Sujetan los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo, y cambian de calle con giro solar, cruzando derecha con derecha con el compañero de enfrente, y repiten la coreografía desde el punto dos. En los cruces y en los cambios de calle, los danzadores realizan el paso de peña. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan con la mano izquierda en la espalda y con la derecha sujetan los dos palos en alto hasta que el caché indica que se bajen. Gracias. 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 Gracias.